O sea, nunca hubo problemas y creo que tampoco los va a haber en esta elección. Cada cual, como dije un montón de veces, cada cual defiende su pintita y después es un pueblo chico, nos cruzamos un montón de veces por día con el candidato, con los integrantes de la lista y creo que no sirve de nada bombardearse o cascotearse, por decirlo de manera criolla, con el adversario. De mi parte, nunca, no lo hice nunca y no lo voy a hacer y bueno, creo que de la otra parte tampoco. Sí, sabemos que es recíproco este respeto. ¿Y en este tiempo en qué se trabajó? Que vos puedas ir a casa por casa y decirle al vecino, mire, nosotros hicimos esto. Yo creo que fue un abanico de importantes obras para la localidad y pudimos avanzar en un montón de cuestiones por ahí que no creíamos que las podíamos hacer en tan poco tiempo. Fíjate que nosotros vivimos el 11 de diciembre de 2017, así que un año y cuatro meses, 16 meses, pudimos llevar adelante, concretar y proyectar para, por lo menos para dos años más, la continuidad de la gestión. Un breve repaso, así muy rápido. Ejemplo, 48 nichos en el cementerio, que es una cifra importante, que fue un desembolso, algo de recursos propios, más algo de fondos ojero. Exacto, teníamos muy pocos en existencia, que hicimos la primera etapa, que ya tenemos paga la segunda etapa, que es el techado y parte del piso y aberturas, que también, ahí rápido nomás desembolsa, es un costo de 500.000 pesos, digo, y cuesta un montón juntarlo, tenerlo, y sobre todo como unas chicas como la nuestra. Obra culminada, como fue la ampliación del Sanco hace un mes atrás, una obra que costó 707.000 pesos que recibimos de Promudi, más 250.000 pesos aproximadamente que puso la comisión del Sanco. Terminamos con una de las viviendas de lote propio, que había comenzado la administración anterior, y asimismo la administración anterior había hecho los primeros pasos para la construcción de dos viviendas nuevas sobre terreno, sobre lote propio, que hace 10 días las comenzamos también. Cordón cuneta, dos cuadras de cuneta, y una tercera que nos queda ahí, y nos quedó para comenzar en estos días, la veníamos postergando, primero por el factor climático, y segundo porque, bueno, con San Carlos Sur nos prestamos material, entonces los moldes los tenían ellos, por ahí los tuvimos un tiempo nosotros, ahora lo estaban utilizando ellos, así que ni bien se les ocupa, arrancamos con la tercera cuadra. Compramos una máquina niveladora de rastre de la comuna, o sea que pertenece a la comuna de Gelo, porque nosotros tenemos una motoniveladora que está en comodato con Vialidad, que son las famosas Tiangong, que se han quedado en el gobierno de Gelo. Sí, chinas, compradas en el último periodo de Gelo. Entonces, bueno, exacto, como es de Vialidad, no es nuestra, bueno, compramos una máquina de rastre, recibimos un importante desembolso del Ministerio de Obras Públicas de parte de Pedro Modrini, de 798 mil pesos para la remodelación de la plaza, que la arrancamos hace poquitos días, también siempre por el factor climático, posterior también al festival que era en febrero, que es el arreglo y la reparación de todas las veredas perimetrales, las ocho que salen para las esquinas y para los centros, y el playón, sumado a eso, luminaria, los bancos nuevos, y bueno, y si nos alcanza el dinero, que lo estamos estirando, va a ser el parque nuevo, parque para niños nuevos. Si no, caso contrario, aportaría la comuna... Exactamente, sí, sí, y que a lo mejor no lo terminemos rápido, pero bueno, aportaríamos nosotros. ¿Y esta obra en cuánto tiempo creen ustedes? Nosotros le decimos que puede ser en 90 días, o sea, pero también, ¿por qué? Porque lo hacemos con algo de personal contratado, un albañil contratado, entonces nosotros priorizamos eso, que preferimos demorar un poquito más, pero tener personal de la localidad, como hicimos con todas las obras, porque en todas las obras se hizo con mano de obra local. Así que, bueno, obras importantes, bueno, después en lo educativo, ni hablar, el aporte permanente a las dos escuelas, a las tres, digo, porque está la escuela primaria, que nosotros le aportamos todos los meses, el fondo de financiamiento educativo, que en 16 meses de gestión sumamos 522 mil pesos, a la escuela secundaria, que se le hace un aporte mensual, a la nueva comisión de padres, más lo que ellos necesitan, bueno, uno como común está dispuesto, y al colegio, a la escuela de adultos, un anexo de aquí, de la escuela de Artémio Grosso, de la escuela de adultos de nivel inicial, que también, bueno, todo lo que esté a nuestro alcance, nosotros lo vamos cumpliendo. Instituciones, creo que a todas no quedó ninguna que no haya recibido un aporte grande o chico, pero desde la comuna, más los gestionados en la provincia, ejemplo, la comisión del tiro recibió 100 mil pesos para la construcción de baños, que lo empezaron hace poquitos días, el centro de jubilados, el recambio de aberturas, que ya está hecho y está cerrada la obra, con aportes del programa Buenas Prácticas de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, y un dinero también de la comuna para poder terminarla. Garitas de colectivo, el reacondicionamiento, más la garita nueva, hoy casualmente arranca a colocar las cabreadas, la empresa Weiman, en el techo del club, son 1.180 metros cuadrados del gimnasio del polideportivo. Es enorme. Es enorme. Esto era un aporte que habíamos conseguido en el 2017, yo no era presidente comunal, en octubre del 2017, de 300 mil pesos, y con eso se compró todo el material, y el año pasado, a fin de año, en diciembre, recibieron 150 mil pesos, y de esos 150 mil pesos se pagó la mano de obra. Lo que resta, que es una cifra que rondará ahí los 100 mil pesos, con recursos de la comuna lo vamos a terminar, más el material de encofrado de patas y demás. O sea que, importantísimo. No sé si mencionó la remodelación del zanco también. Sí, sí lo había dicho. Ese tema no fue menor, digo, porque el movimiento en los zancos, en los pueblos, es constante, y necesita la gente tener buenas comodidades cuando llega, condolencias, y también los profesionales que se desempeñan, tienen un lugar acorde, al espacio, por lo cual están velando por la salud de nosotros. Exacto. Sí, tal cual hermoso, quedó muy lindo, con una sala de odontología nueva, desde el instrumental hasta los sillones, bueno, completo, 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 muy, muy lindo, muy lindo. Que es una satisfacción para nosotros, necesaria, para la localidad, y bueno, y como rescato siempre, la mano de obra local. Mosaicos los compramos en Hessler, el techo lo hizo la empresa Weyman, las aberturas las hizo Weyman, la mano de obra fue Billiani de Hessler, o sea que... Sí, sí hay que motorizar las economías locales. Exactamente, exactamente. Y en esta historia, digo, hay mucha diferencia de precios, porque por un lado, ustedes, digo, no es un tema menor, tratan de tener una mano al comercio, o a las empresas locales, y por otro lado, tal vez otra gente de la ciudad dice, bueno, pero si nuestra empresa local es tan alta, vamos a cuidar el monto de todo. No, yo creo que hasta cierto margen, que nosotros podamos manejar, se compra en el pueblo, ya si no hay, o excede notablemente, es lógico que por ahí buscamos por la cantidad, pero bueno, a ver, es lo que no tenemos en el pueblo, por ahí es un corralón grande, entonces, lógicamente vamos a otro lugar. Juan Pablo, ¿y qué le pide la gente? Digo, bueno, a ver, Juan Pablo, si sos reelecto, yo quiero esto, porque no lo podemos dilatar más. Exacto, vamos por algo muy importante, que es la necesidad de viviendas, es un problema de muchos años, la comuna no tiene terrenos propios. ¿Es un gran problema? Es un gran problema. Porque a diferencia de muchos pueblos, donde hay terrenos ociosos, comunales, aquí no hay. No, no hay. Entonces, con un dinero que teníamos, que es obras menores, teníamos algo de 2017, algo de 2018, y parte del 2019, porque se nos descuenta el equipar, del plan equipar, que se nos descuenta la cuota de la retroexcavadora, con todo eso a fondo, que suman 1.380.000, más algo de recursos propios, estamos cerquita de comprar un terreno, que entrarían entre 9 y 10 lotes, para la construcción de entre 8 y 10 casas. Bien. Ya lo tenemos aprobado, está aprobado en la comisión de obras menores, bueno, lógicamente que necesitamos el desembolso de dinero, y nosotros como comuna, estamos haciendo una cajita, parte, para poner la diferencia, que es una cifra importante, pero bueno, sabemos que cuidando un poquito, por ahí los egresos, lo vamos a poder concretar.